... ... ... ... ... ... ... ... Enhorabuena a Pablo Villalobos, campeón de la Maratón Camponsal. Durísima Maratón, con un final espectacular por 9 segundos sobre José Luis Villalobos, veraza, ¿cómo te sientes? Bueno, ahora mismo un poco cansado, la verdad, ha sido una prueba muy dura, muy exigente, pero bueno, ya lo sabía, ¿no? Cuando comentaba que iba a venir al Camp Frank ya desde hace un par de meses y semanas, claro, todo el mundo lo primero que me decía, pues eso es una prueba, es súper vertical, es muy alpina, a ti no te viene nada bien, tú quieres más de correr, pero bueno, para mí la montaña ahora mismo es un poco probar un poco de todo, por lo menos ahora, ya a lo mejor en el futuro nos acomodaremos y tiraremos solo a lo que se nos dé bien, pero hay que probar un poquito todo y bueno, como dentro de dos semanitas tenemos la otra Pirineu, también distancia maratón que es más corredora, pues aquí hemos venido a hacer un poquito trabajo de fuerza, de sufrir porque las dos últimas subidas, la Loma Verde y el Aspe, me han costado la vida, me iba picando con la banderita, venga, cinco banderitas y paro un segundín, miraba para atrás, veía que venía José Luis, yo cae un día, me va cogiendo y bueno, ha sido un poco un tantán entre los dos, porque en la bajada yo me iba, en las subidas él me recortaba mucho, incluso me llegaba a alcanzar en la Raca y al final en Aspe, pero bueno, sabía que contaba con esa carta final de la última bajada, que bueno, él también era consciente de que cuando quisiera me iba a ir, entonces bueno, hemos hecho la primera parte, la zona de sendero más estrecha, pues más, un poco presentándonos, porque al principio no nos había dicho quién era yo ni nada, habíamos estado hablando un poco en la primera subida los dos y luego ya, claro, ya se enteró de quién era el que llevaba adelante y bueno, hemos estado ahí un poco comentando un poco la prueba y tal y ya cuando el camino se ha abierto, que se podía correr mucho más rápido, pues he puesto la directa y tal, lo que pasa es que he dudado en la final, cuando he llegado aquí al pueblo y por eso al final la distancia ha sido un poco más de la bajada, pues apretando un poquito y para llegar al primero. Dicen que el mundo es de los valientes y la verdad, como tú decías, has venido a correr fuera de tu zona de confort y has grabado tu nombre detrás de gente como Luis Alberto Hernando, Manuel Merillas, Joaquín Liciaga, va a ser que esto de correr por montaña se te da bien, porque además José Luis nos decía que donde él te podía recortar era subiendo. Entonces, ahora, este año, tercero en el Campeonato de España de Clubs en la Tumaya Flixtrail, campeón en una maratón técnica difícil como Canfrán, próxima visita al Maratón Ultra Pirineo. Oye Pablo, va a ser que te gusta esto del monte, te veremos un poco más en serio en 2017 o seguirás alternando más pista que montaña. Bueno, la idea es esa, la subida todavía me cuesta un poquito, no voy tan bien, me gusta más bajar y me defiendo un poquito mejor ahí en bajadas, no a lo mejor excesivamente técnicas, pero en bajadas medio técnicas o en bajadas ya corribles, pues la verdad es que me defiendo bastante bien, por lo menos no lo hago mal y subiendo donde a lo mejor tengo un poquito más de margen con una preparación un poquito más específica. Bueno, la idea de los próximos años es correr un poquito asfalto, alternar asfalto y montaña, probablemente ahora cuando corra, acaba en septiembre, aunque ahora alguna salida todavía montaña pondremos el modo maratón de cara al campeonato de España de ruta de Castellón el 19 de febrero y luego ya cuando pase ese objetivo, pues ya a partir de marzo-abril empezaremos otra vez a preparar un poquito el verano de 2017 y bueno, quizá con objetivos un poco más ambiciosos, pues viendo ya que la montaña pues no me va tan mal, pero bueno, también teniendo en cuenta que nos lo tomamos de una manera, pues quizá ya no como un atleta profesional cuando he estado en mis mejores momentos preparando pista y maratón, pues ya trabajando con la familia y Madrid, Madrid, pues aunque tengamos la sierra de Guadarrama ahí al lado, no me puedo escapar todos los días, pero bueno, intentaremos dar guerra, que es lo que cuenta, y disfrutar, ¿no?, en carreras como esta. Yo te veo en pruebas como por ejemplo, ¿no ves? Teniendo que estuviste en la Asics Víctor Sun en Chamonix, lo conoces bien, luego en verano estuviste entrenando, a lo mejor una OCC de 53 kilómetros en Chamonix el año que viene, seguro que algo así te apeteciría, ¿no? ¿Cómo lo sabes, cómo lo sabes? Y este año también me hubiera apetecido, pero bueno, no lo sé. Venga, seguimos con los ánimos, más aplausos porque están llegando. Con resultados como este de Cambran, el año que viene no tendré problemas de estar allí en la OCC. Y bueno, pues pelear, si llegamos de buena forma, pues estar peleando por dar ahí guerra y estar relajando, de verdad que la fiesta de Chamonix me encantó este año y repetiremos para ver un poco lo salto. Ahí tenemos ya que van a cruzar con una sonrisa en el rostro. Gracias y nos vemos en la próxima. Tras 5 horas 36 de Somia Raquel. Vale.